Este martes a la noche llega un nuevo episodio del Marginal 2, la ficción de Underground que agita el rating de Canal 7, el capítulo anterior dejó dos muertos, un incendio en el patio, y al sapo, Rolly Serrano, a un paso del cementerio. ¿Qué pasará en esta nueva edición? ¿Lograrán apagar el incendio? ¿Quién es el verdadero responsable del ataque? ¿Cómo responderán los Borges, Claudio Rishi y Nicolás Furtado, o aquí, Rodrigo Noya, en medio del incendio del patio? Spoiler alert, la venganza no se hará esperar, y Mario, Rishi, más enfurecido que nunca, comienza a organizar a todos los presos para enfrentarse al sapo y a tabar con su dictadura. ¿Qué pasará en este capítulo? Diosito, Nicolás Furtado, tiene una dura pelea con James, Daniel Pacheco Bautista, y desde afuera las cosas se complican con su novia, Mecha. Y Patricio, Esteban Lamote, después de salvarle la vida al sapo, está próximo a quedar en libertad, pero un nuevo delito retrasa el proceso. ¿Dónde y cómo verla? Como cada semana, el capítulo se emite este martes, a las 22 por la TV Pública. Se sintoniza en TDA, Canal 23,1, Cablevisión, 11 de Analógico y 611 de HD, Super Canal 15 de Analógico y 20 de HD, Telecentro, 8 de Digital y 1007 de HD, y Direct TV, 121 y 1121 HD. Se dará una repetición el próximo domingo a la medianoche. A través del sitio web tvpu, con acento agudo blica.com.ar, se podrá ver en vivo a través de cualquier computadora o dispositivo móvil, y en la plataforma cont.ar estará disponible on demand, junto a las anteriores cinco entregas. El Marginal es imparable. El quinto capítulo de la serie se ubicó en el segundo lugar en la medición de audiencia de la televisión abierta, con nueve puntos de rating en promedio. En el momento de mayor audiencia, alcanzó 10 puntos en la medición por cuartos de hora, según datos de la empresa Cantar y Bope Media, mira también, el Marginal 2, alerta spoiler, que sucederá en el capítulo 6.